En imágenes de una cámara de seguridad muestran cuando un encapuchado se acerca sigilosamente al promediar las 4 de la mañana y segundos después echa gasolina en la puerta de la institución y la incendia. Los vecinos nos alertaron y llamaron diciendo que había un incendio en nuestro local. Como es un nido, tenemos mucho cuidado de no tener cosas que puedan explosionar, sostuvo Catherine Luna, coordinadora de la institución educativa María de las Mercedes de Salamanca. Sin embargo, el fuego solo afectó los zapetes de la entrada del colegio, ubicado en la cuadra 1 de los Saucos. Además, las autoridades señalan que no se explica el motivo del atentado. Ante este incidente, ellos reafirman que no tienen problemas con nadie y es la primera vez que en 30 años ocurre esta agresión. No es ni cupos ni extorsión, porque ya no se hubiesen llamado a pedir dinero, pero no ha sucedido. Se sabe que debido al hecho, las clases en nivel inicial se han suspendido por una semana. Teprinky Ate Santanita será la encargada de continuar con las investigaciones del ataque.